Una carpa de circo sirve al doble propósito de albergar malabaristas y músicos en busca de su destino. Es el caso de Tamburás Eléctrica, esta excelente banda iquiqueña que optó por mostrar su trabajo en la carpa psicodélica. El disco de La Tercera Caravana es un disco antropológico en realidad, es un viaje que nosotros como dice Huevo invitamos a que la gente se sume a este viaje y vaya intentando comprender desde la sonoridad. Una combinación así psicodélica, rockera, tratando de mantener todos los sonidos de Nortino. Nos han dicho un poquito los jaibas, meos Pink Floyd, así que sí, harto trabajo pero tenemos un muy bonito equipo. Lo que pasa es que el Tamburás o el Tamburás en realidad en esta ocasión es una mezcla de diferentes sensaciones musicales. La sonoridad Nortina brota con fuerza en esta nueva propuesta de Tamburás, grupo iquiqueño que apuesta al rigor y a la erudición a la hora de hacer música. No tenemos mayor pretensiones que sonar cada vez mejor nomás por ahora, sí. Y el resto vendrá después, no, no, si bien uno sabe que, como el tema de la gestión y la producción, ahora estamos abocados a esto, a concentrarnos en nosotros, en el sonido, en los temas. Siete músicos de excepción se concentran y se expresan para el deleite del público, esta vez bajo una carpa de circo. Una carpa de circo instalada en un barrio popular de nuestra ciudad alberga a estos músicos de excepción y abre nuevas opciones a la siempre difícil tarea de encontrar escenarios. Es difícil, es difícil, por lo menos en Iquique, una que, bueno, hay pocos espacios donde se pueden mostrar, ahora que nació esto de Circo en la Cuerda con la carpa psicodélica, encuentro maravilloso, o sea, el espacio se está dando ahora, en este momento, pero ya hace unos meses atrás no estaba. Es difícil conseguir un espacio para poder hacer carne lo que uno está profesando, ¿no? Entonces la carpa psicodélica se abrió un espacio para todos los artistas que está súper bonito, convoca a la gente, es pluralista, no es elitista. Es grato ver cómo los niños juegan, se divierten, cómo vienen con los abuelos, con los tíos. Es bueno, creo yo, que se abran más ambientes como este. Los músicos se quejan de la escasez de espacios donde tocar y de la casi nula oferta de los pocos locales que existen. Eso yo creo que es una falencia que tiene acá la ciudad, tiene muchos bares, pero todos los bares te ofrecen lo mismo y los que tienen como patente cabaret, que digamos uno o dos, los que pueden tocar música en vivo, el democrático y creo que el de Klinic también tiene ahí como, se puede hacer música, pero está más evocado como a la música un poco más comercial, por lo que he visto en sus afichas. Los vecinos de Oscar Bonilla y Tomás Bonilla todavía no entienden bien de qué se trata esta propuesta, aunque las luces y los sonidos siempre van a despertar la curiosidad de quienes viven o quienes están de visita. Vine de visita a unos departamentos de acá al frente y sentí la música y dije yo voy a ir a mirar y vine y me dijeron que pase, me sentí contenta, entré. Yo lo encuentro muy bien, creo que es el primer año que está en la carpa acá, en Iquique, antes estaba en alto auspicio, sí. La puesta en escena, todo en sí, el sonido, los arreglos, los bronces, obviamente. Los músicos asumen que la preocupación por la esencia del espectáculo les impide dedicarse a la gestión del espacio propiamente tal. De hecho, nosotros no hemos alcanzado a hacer tanto, ya, por el mismo hecho que estamos abocados un poco a trabajar, a hacer la música, y el canatrán de afuera, el pancho también están los talleres, entonces, pero este es como una, digamos que es como un piloto, ¿no? Otra dificultad, no menor, es motivar a la gente a escuchar nuevas propuestas. Muchas veces el público prefiere los temas conocidos y se muestra más bien reacio a la música original. Sí, pues, igual, yo por lo general con las bandas que toco no hacemos coberto, o sea, solamente creaciones propias, entonces, de repente llega a un local, vamos a tocar nuestros temas, y está ahí tocando y de repente te piden, oye, tocaste esta de tal personaje conocido. En el caso de Tambo Brás, la definición la realizaron los músicos hace ya varios años y han perseverado con una voluntad digna de elogio. Son músicas del mundo, mezcladas con el ande, con el sonido nortino, hay un rescate patrimonial súper importante. Bueno, aquí siguen los bronce, es una mezcla más, un poco más de pueblo, agarramos ese sonido de estas bandas de pueblo, bueno, del interior, y claro, siempre está el ritmo, el tiraneño, la morenada. Eso, nosotros nunca hemos querido encasillarnos como decir, somos música alternativa, rock alternativo, rock folk, si bien hay lugares que aparecen los Hyba, Congreso, Pink Floyd, Crimson, Jet, Genesis, y todos nuestros referentes musicales, es algo bien natural, la composición es bien natural, es pluralista, es comunitaria, y se ve reflejado en lo que suena. Para el creador de la banda, Cristian Huevo Sangüesa, la presentación de la tercera parte de la trilogía, que se inició hace un par de años con Tambo Brás Acústica, pasaba por la necesidad imperiosa de tocar en público. Por eso nos abocamos en febrero a darle a tocar en vivo, porque ya lo necesitábamos, mucho trabajo de estudio con la obra de Andino, con otros trabajos también que se solicitaron musicalmente, pero ya febrero era como la fecha límite, así, no, pues ya sí hay que partir, entonces esta es nuestra partida, y creemos que es la mejor manera de partirlo acá en la carpa. En la carpa psicodélica, que pertenece al circo en La Cuerda, el músico había estado presente con anterioridad, aunque no en forma física, sino con la banda sonora del espectáculo andino. Hay objetivos comunes, no tan solo como banda y la música, sino que en la proyección de un lugar, ¿cierto? La necesidad de estos espacios, de fortalecer vínculos con compañeros y colegas que están haciendo el trabajo en terreno, pero así, increíble. Tambor Brás cumple con el objetivo de estrenar y poner en rodaje su nuevo trabajo, mientras la carpa psicodélica espera por nuevas propuestas, en un espacio que habrá que ver en el tiempo, hasta donde es una opción para los músicos locales. Gracias por ver el video.